Familia, ¿cómo están? Qué gusto para mí poder saludarles en esta edición riquísima. Estamos en una tarde calurosa, pero por acá no se siente, a una altura en el piso 16 de Torre Morazán. Vengan a quién tengo aquí, Diana Valladares Paz con nosotros, un fuerte aplauso. ¡Eso! Gracias, Jorge. Qué belleza de mujer, gracias por acompañarnos y en tu agenda saturada, apartar una hora con nosotros. Muchas gracias, me honra tu presencia, Diana. Gracias, la honrada soy yo. Me encanta, de verdad, cuando me lo propusieron. Claro que sí, Demo, le dije yo, me encanta, pues estos programas 100% hondureños. Aquí veo 100% hondureños, todo producción y hasta para atenderme, porque me están atendiendo con deliciosas bebidas hondureñas. De verdad, gracias, Jorge. Y bueno, aquí lista para platicar con vos en esta hora, súper sabrosa, calorcito, pero aquí no se siente, como dijiste. Así es, vamos a conversar muy abiertamente. Tienes 40 años. Así es. ¿Cómo haces para lucir tan bella? Parece una chiquilla de 17. ¡Ay, me encanta! De 17. ¡Wow! Jorge, gracias. Bueno, es un esfuerzo bastante grande porque tenemos que cuidarnos bastante. Yo soy una persona que hace aproximadamente 12 años me dedico a cuidarme mi aspecto físico, pero no solo el aspecto físico, también tenemos que cuidar nuestro interior, porque lo interior es lo que reflejamos. Entonces, tienes que estar feliz también por dentro. Y pues, tomando en cuenta todos esos detalles, ahí vemos el resultado. La buena alimentación, ser feliz y trabajar duro. ¿Cómo tener ese cutis tan joven, sin arrugas, sin patas de gallo, nada de un cutis? O sea, demasiado joven. Tendiendo en cuenta que por el clima, ¿verdad? Que el clima me afecta un poquito a mí cuando hace que calor, mucho calor, frío, me salen ese tipo de alergias. Pero, te diré que a mí, mi cutis me lo cuida mi mamá desde que tengo 22 años. Me decía, mira, te vas a poner estas cremitas, te las voy a dar en orden, esta es la de la mañana, la de la tarde, la de la noche, te la vas bien, nunca te durmas con maquillaje. Y yo decía, qué tantas cosas, mami, ¿para qué? Me lo vas a agradecer un día. Y la verdad, se lo agradezco. Sí, hasta hoy veo una dama de 40 años con un cutis, una joven como de 27. Ay, Jorge, ay. Pero estas cremitas, ¿fueron naturales o comerciales? No, comerciales. Mi mamá, bueno, ella vive fuera del país hace ya muchísimos años, entonces de ella, como ella siempre se ha cuidado, ella, ¿qué te digo? Se acaba, empezaba como a experimentar, ah, esta funciona, esta así, como tenemos el mismo cutis, siempre tratábamos de usar lo mismo. Bien, disfruta conmigo una copita de vino. Esta empresa hondureña, Siguatepeque, Ato Mayor, no creas que están pagando pauta por estar acá, sino que este programa, yo estoy definiéndolo para apoyar nuestros productos 100% catrachos, de forma gratuita. Dios te bendiga, porque así es como tiene que ser, apoyar el talento hondureño y, bueno, al emprendedor, vamos a probarlo. Es riquísimo, a mí me fascina. ¿Se siente el sabor naranja? Sí, unas dos de estas y bailo, aquí. De inmediato. Una, una delicia, me encanta, este es de naranja. Naranja, Ato Mayor, una empresa de Siguatepeque, está en este momento distribuyéndolo por todo Honduras y creo que ya también lo están exportando. Es riquísimo, riquísimo, sí, al extranjero riquísimo. Para las fiestecitas al 100% hay que apoyar al emprendedor hondureño. Y se siente el toque de naranja, ¿puedes sentirlo? Al final, me encanta. Es viernes, se vale. Me encanta. Una de esas y nos ponemos bien locos por acá. Muy bien, estudiaremos tu biografía en un par de segundos. Solo, ayúdame con algo. Me asusté. La verdad que sí te escuché mentar cuando era un pequeño. Yo vengo desde Nicaragua, estuve en Nicaragua viviendo 18 años. Sí nací en Danly y cuando comencé a trabajar en el mundo de los medios en Danly yo escuchaba a Diana Paz. Diana Paz, te hablo del 2012. Sí, sí. Ya estaba aquí en Tegucigalpa. Eres 100% danlidense. 100% Danly. Barrio Las Flores. Barrio Las Flores. Barrio Las Flores, así es. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá Juan Valladares, mi mamá Diana Paz. Y en Danly, pues muy conocidos mis abuelos, de Doña Esperancita y Don Oscar. Ahora solo está viva mi abuela materna. Mis abuelos paternos fallecieron también, Doña Estela y Don Castro Valladares. Muy, muy conocidos allá en el pueblo. ¿A qué edad te vienes a vivir a Tegucigalpa? Cerca de los 20 años, para continuar con los estudios universitarios. ¿Llevas 20 años acá? Ya tenía mi hijo, sí, 20 años. Ok, vamos a estudiar eso en un par de segundos sobre tu hijo. Comenzamos entonces. Ayúdame con tu biografía en tres minutos. Comienzas con tu carrera periodística en un programa de chistes en Canal 30. ¿A quién te vienes a Tegucigalpa? ¿En Canal 30? Sí. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2004, a finales de 2004, 2005, por ahí. Estuve con un equipo impresionante. Cuando Canal 30 abrí las puertas, me dicen, tenemos un proyecto que se llama El Cazador de Sonrisas. Y yo, Cazador de Sonrisas, hacemos bromas. En aquel tiempo, pues no había tanta sensibilidad. Creo que podíamos hacer bromas en la calle. Y la verdad es que tuvimos un rating bastante bueno. El programa creció tanto. En El Cazador de Sonrisas, con Edgardo Hueso, quien ahora es el productor general de TV Azteca. Él, pues con él nos inventábamos las bromas. Y pues se me dio la oportunidad. Con él estuve aproximadamente un año porque luego pasé al proyecto siempre en Canal 30 de Café Caliente. Yo fui la segunda generación. Y ya todos sabemos que Café Caliente es la revista matutina más antigua del país. La pionera. Cuando hablas en Tegucigalpa, sí. ¿Es porque tuviste un recorrido por los medios en Danly? Sí, claro que sí. ¿Por qué medios exactamente? Canal 25 fue el primer medio que me abrió las puertas a mí. Cosmo, Cosmo TV. ¿Te acordás? Sí. Claro que sí. Cosmo, Los Rodríguez. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad. Estuve en un programa bastante visto, no solo en Danly, sino que en las afueras. No sé si te acuerdas o has escuchado de ese programa Orbita Musical. Yo presentaba videos musicales. Me encantaba, me encantaba. Nuestra querida amiga Selenia Rodríguez fue tu jefa, tu primera jefa en los medios. Ella fue la que me dio la oportunidad. Guau. O sea, la primera persona que te abre las puertas a los medios de comunicación, Selenia Rodríguez. Selenia Rodríguez. Hija del gran hombre Ricardo Rodríguez. Respetable hombre. Estamos muy contentos porque salió de un asuntito reciente, pero salió limpio. Ya se sabía, el que nada debe nada tener. Y tranquilo, muy bien. Luego, ¿en radios también danlidenses? Sí, estuve un ratito en una radio en aquel entonces que tenía bastante apogeo. Se llamaba Ciudad FM. Ahí tenía un programa de hits. Eran puros clásicos los domingos. Y ahí fue cuando me empecé a cochar un poquito en radio. Guau, pero estaba bastante niña para entonces. Estaba pequeña, sí. Dieciséis, diecisiete años, me imagino. Dieciocho, diecinueve años, por ahí. Ok, luego pasas a ser la directora de revista Café Caliente, después de este programa de chistes, Cazador de Sonrisas. Y luego terminas en un programa llamado Entre Mujeres. Eso fue en Televicentro. Así es, el talk show, uno de los más famosos que ha tenido el país. Fue un programa bastante ambicioso, bastante grande. Fue un proyecto que duró aproximadamente ocho años, como todo, pues tiene un ciclo y se cumple. Entre Mujeres, la verdad, fue una etapa bastante linda en mi vida, en Televicentro. Ahí estuviste seis años. Seis años. Ok, déjame entender. Cazador de Sonrisas era en qué canal? Treinta. Treinta. Café Caliente? Café Caliente, canal treinta también. Y luego pasas a Televicentro. Así es. Entre Mujeres. Así es. De los ocho años de programa, tú estuviste seis años. Seis años. Seis años. Y luego, por una llamada de Mauricio Caguas, él te invita a incursionar en el deporte. Así es. Específicamente, ¿en qué año? Eso fue en el 2013-14. Era finales del 2013. Y esa, Jorge, era la oportunidad que estaba esperando toda mi vida. Porque los deportes es algo que siempre quise hacer en aquel entonces. Ahora, pues, las puertas se han abierto más. Me encanta ver a tanta periodista deportiva en el país haciéndolo tan bien. Porque en aquel entonces, complicado. Cuando ya comenzaba con los deportes, igual comenzaba también el auge de las redes sociales. Entonces, emitías tu opinión con respecto a cierto partido, ya sea Liga Nacional, una liga extranjera. Y a mí hasta a lavar platos me mandaban. Y me decían como, callate, no sabes nada. Entonces, créeme que todo eso fue combustible para mí. Porque no fue fácil. Siempre lo quise hacer. Soy hija de un comentarista deportivo que actualmente está elaborando para el actual campeón de la MLS, la Mayor League Soccer, el Columbus Crew. Mi padre, él es el comentarista deportivo y narrador del equipo para la radio. Entonces, yo siempre le dije, yo, es que esto es lo que quiero hacer, es que esto, pero es que aquí en mi país no me dan oportunidad. Mauricio Caguas, porque es mi maestro, el que me dio la oportunidad y poco a poco, paso a paso, comencé con un noticiero meridiano, pues, deportivo. Luego ya fuimos ampliando un poquito el horizonte. Ya estuve en el programa estelar con él en algunos días de la semana. Ya después, pues, ya me decía, venite para los partidos. Me ayudame con algunos comentarios y comenzamos con Copa Oro. No, Copa América, perdón. Copa América. Luego tuvimos, pues, cierto, bueno, fueron varias Copas América. Fueron como dos las que estuve con él y algunos partidos de Liga Nacional. Ahí fue donde empecé a cocharme un poquito más y, bueno, el punto aquí es atreverse. Increíblemente, trabajaste en programas musicales 17, 18 años, pero tu mirada ya estaba en el deporte. Y yo eso es lo que quería hacer. Incluso, en Canal 25, mi papá comenzó ahí. Yo estaba tan chiquita, era una niña. Mi papá comenzó ahí en un programa deportivo que tenía. Y en aquel entonces, como varios de los amigos que se reunían a hablar de fútbol, dijeron, bueno, hagamos un programa de televisión y, pues, llevamos esto a la pantalla con opinión y que la gente opine. Y así fue como comenzaron allá. Creciste viendo a tu papá narrar un partido de fútbol y eso se te pegó. Totalmente. Y eso estaba dentro de tu corazón y tú dices, tengo que ser como mi padre. Eso es lo que quiero yo, dije. Y pasaste por música, pasaste por comedia, pasaste por farándula, que este programa entre mujeres, pero nada de eso te envolvió. Al final, tu pasión era el deporte. Sí, yo tenía la mira puesta en el periodismo deportivo. ¿Qué se necesita para que una mujer pueda ser un ícono en el deporte? Ganas y conocimiento. ¿En cuanto a las cualidades o parámetros físicos o en cuanto a voz y todo esto? Fíjate que ese es un plus. Yo, como te digo, me cuido mucho, me gusta verme bien. Obviamente vivo de esto, no solo por la pantalla, sino que trabajo también para mis redes sociales. Y eso tiene que ver el cuidado que tengas. Pero tanto físicamente, déjame decirte, lo que tienes que nutrir más está aquí. Porque tu conocimiento, cuando hablamos de deporte, yo creo que cuando es de entretenimiento, un programa de corte así, a diferente, sí tiene mucho que ver cómo te pulís. Yo no estoy diciendo que las periodistas deportivas no nos arreglen. Claro que sí, que lo hacemos y tenemos que hacerlo, nos tenemos que ver bien. Pero aquí el trabajo es doble, porque el conocimiento es el que te da poder en este rubro. No es nada fácil y el estudio es constante. Tienes que estudiar todos los días, porque todos los días hay deporte y el deporte no descansa. Y tienes que saber la trayectoria, la geografía de cada jugador nuevo, reciente. Quienes vayan entrando, a quien despidieron, por qué lo despidieron, qué hicieron, quién está arriba en la tabla, quién podría descender. Que en este caso estamos actualmente en el torneo de clausura acá en Honduras. Y es un torneo de descenso. Ilústrame un poco, siempre están dos o tres narradores, pero hay uno que es el comentarista, ¿verdad? Yo soy la comentarista. Tú eres la comentarista. Tú no tienes que decir la pelota mitad de campo, la lleva, la lleva. Tú no da de eso. No, no, no. Tú estás comentando. Yo comento. Ajá, yo hago un análisis exhaustivo de cada una de las jugadas. Sí. ¿Y te gusta esta parte de ser comentarista o te gustaría ser la que narra? Fíjate que lo hemos intentado, yo, es cuestión de atreverse, lo que pasa es que voy pausada con eso porque no es nada fácil, no es nada fácil, pero tampoco es imposible, así que en algún momento de la vida me vas a ver. Te escucho una voz bien poderosa, una voz bien imponente y una soltura. La voz de mi mamá. Una soltura tremenda y creo que si tienes la madera para... Bueno, pues tendremos que intentarlo, ¿por qué no? Yo siempre me atrevo. Intentémoslo aquí, ¿qué te parece? Ok, pero ¿y entonces? Aquí, Cristian, Carlos, Axel... ¿Y la pelota? La pelota me... Vamos a quedar aquí, ayúdame. Yo escuchaba algunos ciertos narradores y me ponía a inventar, nunca me gustó el deporte. ¿No te gustó? No me gusta para nada el deporte, perdóname. Pero entrevistarte para mí es una honra. Gracias. No sé por qué... Mira, te voy a explicar algo. En Nicaragua se juega más el béisbol. Sí, es un país sumamente béisbolero. Yo crecí ya 18 años, sí se juega el fútbol en cierta manera, pero más el béisbol. Pero como trabajo desde que tengo unos 11 años, nunca me quedó tiempo ni de jugar una potra. Claro. Entonces actualmente a veces cuando juego potra lo que hago es perder una o dos uñas en el partido, ¿me entiendes? Entonces como que le tengo cierto temor. Pero sí me tiro un partidazo cuando es de equipos que me parecen familiares. Muy bien. Ajá. La pelota a mitad de campo la lleva Cristian. Ajá. La lleva Cristian. Mira, la lleva Cristian, Cristian, Cristian. La toma Carlos Medina. La cruza adelantando filas. Cristian, toquecito para atrás de Taquito. Adelante, dentro del área la cruza y la tiene... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Urraco, Urraco, Urraco. ¿Cuál es Urraco? Levante la mano. El pequeño Urraco. Y Axel. La recibe Urraco en la para de pechito. Debolea, señores. Y es ¡Gol! ¡Urraco! Se acaba de gastar tremenda jugada. Y pone adelante su equipo. Uno a cero. ¡Wow! ¡Muerte aplauso! Bien, Urraco, bolazo. Bien, Urraco, buenísimo. Bueno. ¿Tienes esa madera? Poco, poco. No, pero vos también. Y él está diciendo que no le gusta. No sé. Como fui locutor también. Tengo miedo que me quité la chamba. Bien desenrollada. Me decían la matraca cuando trabajaba en asuntos de radio porque es una lengua. Interminable. Ok. Y ahora estoy conociendo a los jugadores. Estamos bien. Estamos bien. Listo. Entremos en materia ahora con tu vida. Mira, yo pregunto. Tú responde lo que tú quieras. Si tú dices, no, no quiero responder sobre eso, dame tranquilo. Está tranquilo. Este podcast es tuyo. Este es tu casa. ¿Sales embarazada a los 17 años? Chiquita, cerca de los 18, sí. Cerca de los 18 años. ¿El mundo de los medios te envolvió? Fíjate que no estaba en los medios. Incluso ni siquiera estudiaba nada que tuviera que ver con los medios. Fue mi primer año de la universidad. Estudiaba química y farmacia. Y era una carrera que en ningún momento me llenó. Lo estaba haciendo por complacer, ¿verdad? A ciertos integrantes de la familia que me decían, eso es lo que tienes que hacer. Y cuando salgo embarazada, pues yo me tengo que ir de regreso para Daní. Tomando en cuenta que, bueno, pues. O sea, sales embarazada acá en la capital. Sí, en la capital. ¿De un capitalino? No, danlidense. Sí, un danlidense. Cuando, mi primer novio, imagínate. Bueno, el segundo, porque el primero duró tan poquito. Pues cuando estábamos, nace mi hijo, siendo mamá adolescente, eso. Yo creo que en ninguna época es fácil. Para nada es fácil. Gracias a Dios contaba con el apoyo de mi familia. La familia del papá de mi bebé, también espectacular. Entonces, pues cuando nace mi niño, toma la decisión mis papás de, no, tiene que regresar porque tiene que continuar con sus estudios. Al regresar yo acá y me traigo a mi niño pequeñito, comencé a estudiar, obviamente ya cambiándome de carrera. Dije, no, vamos a optar por periodismo. Luego, en aquella época era cuando, bueno, periodismo solo había en la Universidad Nacional Autónoma. Había, era la época de las huelgas y del problema político interno en la universidad que mis papás deciden trasladarme a la universidad, pero no había periodismo en otro lado. Entonces, voy a otra universidad a estudiar relaciones públicas, que era lo que más se le parecía. Y la verdad, una carrera preciosa. Y ahí fue donde, pues, ya comencé un poquito con los medios, donde se me dio la oportunidad de Canal 30, pero lo curioso es cómo llego. Porque a mí me llamaron porque estaban haciendo casting para un anuncio de un antialérgico. Bueno, dame un minuto, dame un minuto para que entremos, cómo ingresaste a los medios, pero aprovechemos esta cápsula para que enviemos un mensaje. ¿Qué mensaje o qué experiencia podemos obtener? Sales embarazada a los 17 años, tienes a los 18, pero eso no te detiene. ¿Qué mensaje puedes enviarle a aquellas chicas ahora que están embarazadas y que creen que el mundo se les vino encima, que todo se derrumbó? No, 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 todo lo contrario. Es complicado porque no todos los hogares son iguales. Hay muchas chicas que lastimosamente las familias les cierran las puertas, no permiten que eso esté pasando, incluso las rechazan, algunas las botan a la calle. Y créeme que para cualquiera el panorama se le puede cerrar, se te hace chiquito. Y crees que no hay salida, pero siempre la hay. Dios es tan maravilloso que te abre puertas donde no las ves. Y en el momento, bueno, a mí se me abrieron muchísimas puertas que supe aprovechar. Yo hice de todo, bueno, no de todo, pero ¿qué te digo, Jorge? O sea, a mí me tocó, bueno, hay que comprar los pañales del niño, hay que hacer. Nunca fui dejada. Vengo de familia de gente bien trabajadora, gracias a Dios. Yo siempre vi trabajar a mis papás. Entonces, yo fui desde, en aquel entonces, todavía cuando estaba en Danly, instructora de gimnasio, yo iba, yo vendía publicidad por aquí, dependiente de una tienda, de todo. Porque yo tenía que sacar a mi niño adelante. ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando tú les dices estoy embarazada? No, no fue nada, nada bueno. Y menos cuando están cifrando muchas esperanzas en vos, que dicen, ah, yo quiero que la doctora en algún momento, o que incluso se había hablado en cierto momento, porque a mi mamá siempre le gustó que yo estuviera en pasarelas y en ese tipo de cosas, que en aquel entonces no me agradaba tanto. Y ella me decía, mira, una beca en el extranjero, ¿para qué hagas esto? Y yo, bueno, sí, salgo embarazada. Entonces, te puedes imaginar, ¿verdad? Todos los sueños e ilusiones de esa señora se vinieron al suelo. Y, pues, no, no se tomó bien, pero... Hubo confrontación familiar. Claro que sí, claro que sí. Terrible. ¿Cuál crees que es la reacción correcta de un padre cuando una chica menor sale embarazada? Fíjate que lo correcto, correcto, yo no le puedo decir a la gente cómo actuar, porque cada quien tiene su forma de ser. Pero no es correcto traer la negatividad al entorno. Bueno, no es fácil. Bueno, antes a mí me tocó difícil porque yo no entendía un montón de cosas y, pues, si lo hubiese entendido y saber lo que sea ahora, creo que hubiese esperado. Yo no me arrepiento de mis hijos. Yo soy encantada con mis hijos. El mayor, es una de mis bendiciones más grandes, los dos. Pero créeme que si me regresas el tiempo y me decís, este, ¿te hubieses esperado? Yo te digo, sí, me hubieses esperado. Obviamente no quitando a mis hijos del panorama, sino que teniéndolos después. Correcto. Tus padres reaccionaron, hubo confrontación, pero al final te tendieron la mano. Sí, claro que sí, claro que sí. Como te digo, la familia es la familia. Entonces, gracias a Dios yo tuve esa oportunidad. Y gracias a eso, a esa oportunidad de que vuelvo a la casa, ya comienzan ellos con el apoyo, yo tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas que tal vez yo solita me hubiese costado, me hubiese costado un poquito más. ¿Por qué no es que no las hubiese logrado? Yo no me quedo quieta. El mensaje aquí es que los padres debemos, yo también soy padre, debemos estar abiertos ante eso porque puede ocurrir. No sabes, claro. Puede ocurrir, es una realidad de la vida. Puede ocurrir, y no decirle a una chica, ya no eres mi hija. No. Lárgate de mi casa, te abandono. Sí. Al contrario, estoy aquí, para apoyarte, aunque estoy molesto porque no estaba en los planes, pero estoy aquí para apoyarte. Ese es el mensaje. Claro, claro que sí, mi mensaje es ese. El apoyo constante es un momento bastante fuerte porque hay casos diferentes. Por ejemplo, una chica puede salir embarazada, puede recibir el apoyo de su pareja o no. Hay muchos que se dan la vuelta y se va. Vivimos en países donde eso es bastante frecuente. Entonces, no, déjame decirte que un padre tiene que estar para sus hijos siempre. Tiene que apoyarles. Tiene que, obviamente, dentro de los parámetros que existen en casa, porque tampoco es que, es el caso de la chica que tuvo el bebé, aquí está el bebé y otra vez a bloquear. No, no se trata de eso, sino que también sentar cabeza, sentar cabeza. Y a mí me tocó hacerlo porque siendo mamá adolescente, pues no tuve tiempo de un montón de cosas que me hubiese gustado vivir. Quizás nos ve ahora a una chica embarazada y siente que el mundo se le derrumbó. No para nada. Se acabaron mis planes, mis sueños, mis anhelos. Pero yo te veo a ti después de eso, 22 años después, y tú has alcanzado las cúspides del éxito nacional e internacionalmente. Diles algo, diles. La vida sigue. Para acá. Sí. Corazón, no es el fin del mundo. No vas a ser ni la primera ni la última. Aquí lo importante es armarnos de valor. ¿Por qué? Por esa criaturita que viene en el vientre. Puedes estar chiquita y a veces no entendés qué es lo que está pasando. Puedes decir, me están criticando. ¿Qué va a decir la gente? Eso es lo último que te tiene que importar porque de aquí para allá es esa criatura y vos. Y pues si contás con el apoyo de tu familia, si contás con el apoyo de tu pareja, ni cosa mejor. Y si no es así, créeme que pidiéndole a Dios, él te abre puertas. Siempre aparecen ángeles que llevan esa ayuda que te llevan esa escalerita para que puedas subir un peldaño más. Y por favor, si tienes la oportunidad de continuar estudiando, no la desaproveches porque eso es lo que te va a ayudar para el futuro. El estudio. Diana, muchas gracias por ese mensaje maravilloso. Cáctelo ahí. Avancemos a la actualidad. Vámonos al deporte. Luego de esta llamada de Mauricio Caguas, él te invita a incursionar específicamente en qué programa. Estuve para Match Deportivo, que era el noticiero a mediodía, hablando acerca de Liga Nacional, Ligas Internacionales. Era media hora. ¿En qué medio de comunicación? En Todo Deporte es Televisión. Es el canal deportivo. Todo Deporte es Televisión. El canal de Mauricio Caguas. Ahí empezaste a incursionar en deporte específicamente. En deporte. Cuéntame de la experiencia más amarga incursionando. Bueno, como te digo, las críticas que no siempre son agradables porque es un ámbito bastante difícil. Todavía, y en pleno siglo XXI, es una lástima que ciertos caballeros crean que el deporte es exclusivo para el hombre. Que solo los hombres pueden narrar un partido. Solo los hombres pueden comentar un partido. Solo los hombres entre ellos pueden reunirse y hacer una tertulia y hablar de deporte. Las mujeres no. Se equivocan, señores. Se equivocan. Y yo creo que no solo yo. Somos muchas las que hemos demostrado que eso ya ha cambiado. De entrada te enfrentas a una discriminación por ser mujer. Fue de entrada, pero fíjate que fue bien lindo porque te voy a decir, los compañeros con los que yo conviví en aquel entonces me escudaron bastante bien. Me empoderaron también. Recuerdo que en ese entonces no había muchas mujeres que hicieran esto. Y ellos me decían, mira, aquí puedes leer de esta fuente. Puedes léete este reglamento. Eso te va a ayudar. O sea, fue tan lindo que también, a pesar de que había recibido algunas críticas un poquito feas de hombres, fueran hombres los que me tendieron la mano y me dijeran, no, tenés que ser la mejor en esto. Y yo todos los días, como te digo, trato de hacerlo así. Estudio, me preparo y es como debe ser. Las críticas destructivas, ¿fueron de colegas periodistas del deporte? No, 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 no. Aficionados. Aficionados. Fíjate que de colegas, como te digo, fue lindo. Fue lindo recibir el apoyo. ¿Cómo eran esas críticas? Bueno, la que más recuerdo, porque créeme que yo ese tipo de cosas no la guardo para mí. Me resbala. Pero si le recuerdas, ahora te marcó. Lo que recuerdo es eso de que sí, anda a lavar platos mejor. Creo que algo así de sí, pero eso fue hace tantos años. Mira, en el momento me empecé a reír y después dije, wow, ¿es en serio que creen que solo para eso servimos? No, somos más que eso. Incluso lavando platos te puedo narrar un partido si querés. O sea, no hay ningún problema. El asunto es la discriminación, como que si el hecho de lavar platos es una tarea exclusiva de mujeres. No, hay hombres que también lo hacen. O sea, esta sociedad ha establecido que las mujeres sirven únicamente para lavar platos. No debería ser así, pero hay ciertas mentes que todavía lo creen. Sin embargo, ustedes están demostrando que pueden hacer algo más que eso y ir muy lejos. Claro que sí, claro. Podemos, claro que podemos y lo hemos demostrado. Y yo lo sigo demostrando y no me canso y lo seguiré haciendo. ¿Tu experiencia más positiva al momento de incursionar? Uy, la oportunidad que se me brinda de ir a acompañar en comentarios partidos a mi padre a Estados Unidos. Fue para una MLS hace unos tres años aproximadamente, tres, cuatro años. Fue un año completo que viajé unas dos, tres veces. No, fueron dos años, tres veces durante ese lapso de tiempo. Y fue una experiencia divina. O sea, los estadios allá, la preparación de los eventos allá es una cosa espectacular. Y también pues el tema de la selección nacional. He tenido la oportunidad de estar fuera en transmisión con la selección de Honduras. Lastimosamente para la peor eliminatoria mundialista que tuvimos, que fue la pasada, pero que esperamos que, y así como van las cosas, no sé, pero esperamos que cambien en las próximas fechas FIFA. Al rodearte de un equipo de varones exclusivamente, más varones que mujeres. Bueno, ahora sé que tienes muchas mujeres acompañándote. Sí. Desde decanes y otras cosas que están dentro del estadio. Pero al inicio, al rodearte tantos hombres, ¿cómo hacer para mantener una postura de respeto? Eso, eso no es difícil porque depende de cada quien. O sea, yo vengo de un hogar donde pones una barrera y es aquí, de esta línea no puedes pasar. Podemos tratarnos bien, con amistad. Yo nunca, jamás he tenido problemas ni con futbolistas, ni con comentaristas deportivos, ni con nadie que te diga, que sentí que me faltó el respeto o que me miro de cierta manera. Jamás. Porque los parámetros los vas a determinar vos. Lo voy a determinar yo como mujer. ¿Hasta dónde? Y el respeto. El respeto también que como persona me merezco. Me queda muy claro. Cuando entraste a este set, me diste la mano así. Me queda muy claro. Esa es la línea de respeto que Diana establece. Sí, eso sí. Por 20 años. Lejilla y papachacita. Nada de eso. Por 20 años no. Nada de eso. No. La mano y estamos claro. Dame chance conocerte más. Sí, es. O sea, con el tiempo tú vas conociendo más a las personas, te vas abriendo un poco más. Sí, un poquito más, pero ya tiene que pasar cierto tiempo. Y no es que sea fría y no es que sea mala gente o que simplemente soy así. Yo así impongo. ¿Pero es que eso es lo correcto? Sí. ¿Eso es lo correcto? Porque una mujer tiene que andar sobijando hombres. No, definitivamente no. Hombres desconocidos. Lo correcto es cómo está. Qué gusto. Sí, un placer. Hablemos de respeto. Claro. Tengo una pareja a la cual yo respeto y no voy a venir aquí a sobijar a un hombre. No, no se puede. Andarme rozando. No, no se puede. Distancia total. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Estás abriéndole la puerta a que siga ese mismo trato. Incluso, no sé, yo he sabido de gente que después se termina peleando con otras personas porque, ah, es que me tocó. Es que me abrazó, sí, pero es que lo permitiste antes. Entonces, estás abriendo una puerta. No sé, es establecer. Establecer un límite y hasta dónde la gente puede llegar. ¿Eso lo decides por tu propia cuenta o necesitas que una pareja te lo imponga? No, eso es decisión mía. Siempre he sido así. Por 20 años he sido así. La manita. De lejos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Ahí está muy bien. La línea de respeto. Por ser comentarista deportiva, imagino que todos estos jugadores de la Selección Nacional, entre otros equipos, ¿te codician demasiado? No. ¿No? Nunca he tenido ninguna situación de ese tipo, de esa índole. Te lo digo abiertamente. Jamás. Gracias a Dios. El señor dice, hey, me encanta esa comentarista deportiva. Fíjate que siempre los elogios de, muy bien, me gustó tu comentario en tal partido. Eso, la verdad, a mí me llena. Porque que un futbolista reconozca tu labor, qué bien. O también una crítica constructiva. Como, fíjate que me parece que tal comentario no, porque en tal jugada si hubo falta. Yo también eso lo agradezco. La crítica constructiva. Y sabes también de dónde vienen las cosas y cómo tomarlas. Entonces, ese es el único, lo único que, el único contacto que yo he tenido con jugadores. Digo porque las chicas, las chicas que son periodistas informativas, no en el área del deporte, sino en el área de noticias, son bastante, se convierten en la fantasía de los políticos. Ajá. Y los políticos están ahí como, tener algo que ver con esta periodista que está en tendencia, que tienes, que es hasta menor que yo, 20, 25 años. Ay, no. Sería una fantasía extrema, ¿me entiendes? Pero en tu caso tú dices, nunca ha sido fantasía de ningún jugador deportivo. No, no que yo sepa. Nunca, nunca. Nunca. En ninguna estrella del deporte, jamás ha sido fantasía. No, no, nunca. Nunca. Y muchos creerán que de repente por incursionar en el deporte de hace ya tantos años, tal vez haya tenido algún roce con algún futbolista. Nunca. Jamás. Eso está increíble. Eso demuestra tu nivel de carácter, tu nivel de respeto. Bueno, hablemos un poquito de esto. ¿Por qué será que hay personas que cuando hablan, tienen ese don, ese arte de poder ser amables, pero a la vez mostrar un límite? ¿Y por qué será que hay otras personas que pueden ser amables, pero a la vez como que se abren demasiado y pueden decir, como aquí estoy, en caso de las chicas, soy amable contigo porque de repente sí puedo tener contigo una noche buena? ¡Guau! Pero en otro caso, hay mujeres así como tú, que yo veo que tú eres amable y todo, pero tienes como esa amabilidad, pero siempre estableces ese límite. ¡Claro! ¿Eso se aprende o eso es una cualidad? Se aprende. Es en la casa. Todo viene desde la casa. Somos esponjitas desde que somos niños. Y si ves a mamá que ella siempre puso su respeto y sus límites hacia otras personas, la niña o el niño lo va a hacer. Es conducta aprendida. En mi hogar, así es. Yo solo tengo varones, no tengo niñas. Entonces, con ellos es, yo estoy criando caballeros, donde yo espero que en algún futuro sus hijas estén seguras con ellos. Pero también pido que mis hijos y el corazón de mis hijos sea respetado. Por eso también, por favor, pido que criandamitas, que sean muchachas buenas. Honorables. Muchachas buenas. Gracias, gracias. Sé que estás ahorita impactada así, pero ¿qué es esto? ¿Por qué el podcast se va llevando hacia allí? Perdóname. Es una plática abierta. Pero me interesa muchísimo porque estas cápsulas educan a nuestra sociedad. No, y si podemos llegar a la gente, yo encantada de la vida. Estas cápsulas educan y la gente dice, hey, qué interesante está eso. Y no es que sea perfecta. Poner ese límite. No, todo lo contrario. Estoy muy lejos. No es que sea perfecta, pero pues he tenido una muy buena crianza, gracias a Dios. He visto muy buenos ejemplos en mi casa y trato de aplicarlos también ahora con mis hijos. Gracias por enriquecernos en estos temas. Muy sensibles, pero sumamente interesantes. Vámonos a lo tuyo, el deporte. Hice, recientemente tuve a Relly Maradiaga y te hice algunas preguntas bien fuertes y bonitas. Y Relly fue bien claro. Bueno, en algunas se fue un poco por la tangente, pero al final nos dio mucha luz. Entonces, ciertas preguntas de esas te las haré a ti para que tengamos tu opinión como comentarista deportivo mujer, férmida. Hablemos de esto. ¿Por qué la selección de Honduras es tan mala? La selección de Honduras es mala porque, lastimosamente, hace muchos años no se cuidan los procesos en el país. Si una directiva no cuida al semillero, no se fija en esos jugadores pequeños que tienen el talento. Porque el ADN del jugador hondureño es espectacular y lo hemos demostrado por años. Estuvimos, bueno, la única vez que estuvimos en Copa América fue en 2001 y quedamos en un tercer lugar. Estamos hablando que a la pelea que pudimos haber ido, porque pudimos estar en Copa América, se nos escapó de las manos. Y aquí lo más cómodo es, vamos a culpar de esta situación lo que pasó en México. Lo que pasó en México fue terrible. En México nos robaron esa oportunidad del pase directo a Copa América y fue doloroso. Pero lo que vino después con la repesca, allá en Estados Unidos, con Costa Rica, ese es el ejemplo de lo descuidado que está nuestro sistema futbolístico aquí en el país. No se cuidan los procesos, no tenemos jugadores de procesos. Y no es que esté diciendo que sean malos realmente, porque tenemos mucho jugador que nos está representando en el extranjero, que le está yendo muy bien. Luis Palma, jugando en Escocia, espectacular. En Turquía tenemos a este chico que estuvo en Italia, Rigoberto Rivas, por bastante tiempo y ahora está en Turquía. Tenemos un Alverellis que viene saliendo de una situación complicada después de la lesión de cráneo que tuvo en la Liga 2 en Francia. Y son jugadores que afuera están respondiendo, le están haciendo bien. Cuando vienen acá en un conjunto, no hay entendimiento. Y déjame decirte, tenemos uno de los mejores técnicos que yo he conocido, el señor Reinaldo Rueda, que nos regaló la ilusión de un mundial después de 28 años. Y que ahora pues estamos viendo que de repente se nos escapa la ilusión. Esperemos que no, pero... Regálame el responsable. ¿Quién es el responsable de estas derrotas? El responsable de estas derrotas, pues muchos pensarán que son los 11 jugadores que están en el campo. Ellos no lo son. No, 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 no quiero culpar directamente a los jugadores porque los jugadores, más que todo, muchos que incursionan en Liga Nacional. Fíjate vos, la Liga Nacional cómo está. Actualmente es una liga que prácticamente solo hay un equipo que está sacando la cara. Me refiero a Olimpia. Ya los otros equipos poco a poco ahí van luchando, van a competencias internacionales, les va mal. Incluso al mismo Olimpia le ha ido mal en competencias internacionales. Entonces ahí vemos el nivel que tenemos. No nos está yendo bien. A nivel de CONCACAF, no somos la mejor liga de CONCACAF. Y aquí los últimos, los únicos, únicos culpables para mí son los directivos. La federación. La federación. La federación. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Más dinero para invertir? Hace falta más compromiso. Hace falta, qué te digo, más entrega al momento del formar a los jugadores. Acá no tenemos canchas decentes. O sea, tenemos tal vez las reservas, estos niños que incursionan en diferentes ligas, que de esas ligas se va a alimentar más adelante la selección, pero no hay canchas decentes. No hay muchos que ni siquiera tienen la alimentación adecuada. Si vas a otro país, muchos han ido a participar. Y eso que el fútbol recibe todavía más ingresos en cuanto a lo deportivo que otras disciplinas, porque yo siempre me he enfocado en otras disciplinas. Aquí yo lo he dicho abiertamente en mi programa. No todo es fútbol. Hay halterofilia. Tenemos taekwondo, que es la federación más grande que tiene el país. ¿Y qué te digo? Van los atletas a incursionar en torneos fuera del país, solo van con su entrenador. ¿Y qué pasa? Te vas a encontrar allá atletas de otros países que llevan el entrenador, el psicólogo, el terapeuta, o sea, un equipo completo. Aquí el entrenador es el psicólogo, es el papá, es el todólogo, el que se encarga de sacarlos adelante. Y acá no existe el apoyo. Y esos muchachos sí nos traen medallas de oro, pero no nos damos cuenta porque todo el tiempo estamos sufriendo por fútbol. Todo el tiempo hablamos de fútbol. Todo es fútbol acá. O sea, tenemos el dinero para invertir, pero no tenemos el compromiso. No existe compromiso, no existe un orden. ¿La federación debe estar más comprometida? Deberían comprometerse. ¿Será que no se han actualizado y siguen creyendo que los partidos son potras? Podría ser. Como lo veo yo, se están enfocando únicamente en un sector. Y al momento de cazar talentos, tenés que salir a los barrios, a las colonias, a los pueblos. Ahí es donde están los jugadores. ¿Crees que hay muy buenos jugadores, barrios, colonias y todos los que no están en la selección porque no tienen cuello? No hay. También lo creo. También lo podría creer. Porque no es fácil llegar a una selección. Bueno, tomando en cuenta, no es fácil llegar a una liga. Incluso a una liga de ascenso, a una tercera división, es complicado. Tenés que demostrar muchísimo y luchar muchísimo para saber que podés pertenecer a cierto equipo. E ir avanzando poco a poco, no digamos llegar a primera división. Imagínate ahora, por ejemplo, las listas de convocados de Reinaldo Rueda, ahorita previo para este partido ante Costa Rica. La primera lista eran 60 futbolistas. Y en esos 60 futbolistas había bastante material. Se tomó lo que se esperaba que se tomara. Y ahora, pues, nos quedamos ahí con mi compañero, lo hablábamos. Mirá, aquel muchacho de aquel equipo no lo llamaron. O sea, a gente que sabemos que lo está haciendo bien. Y llevarse a los mismos. No sé, yo creo que hay que variar un poquito. Comprometerse un poquito más también. ¿Por qué todo el tiempo los mismos? Yo creo que ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. A mí, mirá, la verdad es que creo que nunca había ahondado tanto en este tema. Pero definitivamente es un problema serio. Pero es importante hacerlo. Se nos puede terminar el fútbol en poco tiempo. Profundicemos en la palabra argolla. ¿Qué significa argolla? ¿Es ser jugador, hijo de un importante político? No todos son hijos de importantes políticos. No todos son así. Pero más que todo por apellido se van. ¿Por qué te digo? No sé, por amistad. O porque, mirá, este fulanito viene en proceso con tal y tal. Y por amistad, venite. Entonces, hay que abrir un poquito más la mente. Hay que seguir más los procesos. Hay que darle oportunidad a estos muchachos que con sacrificio los papás van. ¿Cuánto cuestan unos tacos? Los tacos son carísimos. ¿Cuánto cuesta un uniforme? Y van y los llevan a los entrenamientos. No es fácil. Es un sacrificio. Pero también hay que tomar en cuenta todo eso. Porque es una labor desde la casa. ¿Puede darme el nombre de tres elementos que deberían estar en la selección y no están? Fíjate que... Bueno, Alex y Vega es uno de ellos. Lastimosamente... Mira, tomando en cuenta lo que pasó con Costa Rica, a mí me dio muchísimo pesar que elementos que debieron estar no estuvieron. Pero más que todo... O por... Que ya están en la selección. Más que todo, como... ¿Qué te digo? Por la situación de las sanciones del partido en México. Que las lesiones... Bueno, en el caso de Alverelli fue algo terrible. La situación del Choco Lozano. Vaya, por ejemplo, un Choco Lozano. Es un jugador que muchos no creen en él. Él dice, se pone la camiseta de la selección y no puede. No es así. Es que depende quién te dirija. Y con Reinaldo Rueda, el Choco dio destellos de una mejoría impresionante. Estamos hablando del jugador hondureño que ha estado por más años jugando en España. No es fácil jugar en España. No es fácil incursionar en Europa. Y el Choco Lozano, pues, lo ha logrado lastimosamente. No pudo estar. El caso de Luis Palma también. Una presencia imponente que tuvimos en Champions. En la fase de grupos que lastimosamente el Celtic se quedó en fase de grupos. Pero que lo hizo bastante bien. Entonces, pues sí, en ese aspecto. Pero sí, hay muchos jugadores que estaban en la lista. Por ejemplo, a mí me encantó leer el llamado de Nelson Muñoz. Es este jugador de los potros de Olancho que, por cierto, el fin de semana le quitó el invicto a Olimpia. 45 partidos al hilo. Se los quitó con el único tanto de Nelson Muñoz, que es un defensor central. Un muchacho impresionante. Antes, eso pasó el fin de semana. En la lista de convocados, ese defensor central, ese nombre, estaba en la lista. Pero ya no estaba en la lista final. Recordá que esas listas las van depurando. Las van depurando poco a poco. Y ya después solo quedan los 23 que necesitan. ¡Guau! ¿Quién depura eso? El técnico. El técnico y, pues, también muchos de los directivos que dicen, no, doy mi opinión y me parece que podría llevar a tal mejor que al otro. ¿Opiniones erradas? Sí, definitivamente. Muy erradas. Definitivamente. Por eso tenemos los resultados que tenemos. ¿Qué debe hacer Reinaldo Ruedas urgentemente? Urgentemente dejar de escuchar a las personas que no tienen idea de lo que es el ADN real de un jugador hondureño y escuchar siempre a su intuición. Él es una exquisitez de señor. Estoy hablando de una de las mentes privilegiadas. Nos llevó, después de 28 años, a un mundial. Ahora viene a tomar cargo de una selección, una selección que está, pues, resquebrajada. Desde la época de Coito. Después, con la llegada de Diego Vásquez. Y ahora, Reinaldo Ruedas, o sea, estamos hablando de un señor que se vino a hacer cargo de escombros, prácticamente. O sea, ¿no están dejando que Reinaldo Ruedas haga lo suyo? A mí me parece que no. No me consta. No me consta, pero me parece que no. ¿Lo están asesorando mal o Reinaldo Ruedas está obedeciendo demasiado? Está. ¿Qué tanta libertad tiene un entrenador para soltarse y tomar decisiones a su manera según sus principios convenientes? Recuerda que el técnico trabaja para una federación, entonces, me parece que... ¿Debe someterse? Hasta cierto punto. Que para mí no debería, porque el que sabe es el técnico. Wow, gracias, gracias. Eres bastante clara. Gracias, gracias. No te hagas por la tangente. Eres clarísima. ¿Tenemos esperanza de que la selección mejore? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora, con la recuperación de los jugadores, ya no tenemos sanciones. Vienen dentro de poco algunos partidos amistosos también, y yo creo que con esos fogueos se podría sacar un poquito más de conclusiones. Pero aquí, pues lo que muchos estamos esperando es que creo que habrá uno contra Cuba. Y tomando en cuenta eso, aquí puede sacar buenas conclusiones Rueda si juega muy bien a su ficha. O sea, dar oportunidad. Todo técnico tiene un equipo A y el equipo B, por si acaso. Entonces, darle oportunidad al B. Son partidos de fogueo y ver si en determinado momento le pueden servir ya para partidos oficiales. Vamos cerrando el tema. ¿Estas esperanzas van a largo plazo? La esperanza es esa. Por eso se trajo a Rueda al país. Para que Rueda no comience a dar resultados. ¿Cuándo los veremos? ¿En el 2030? No, no, no. Definitivamente tiene que ser este año. ¿Este año? Este año. ¿Es posible? Posiblemente. Gracias, gracias. Vamos a cerrar este tema de deporte. Mira que bien profundo. Pero solo por la orillita porque es bien complicado. Teníamos cuatro horas aquí. Tu agenda es muy apretada. Hoy narras, me dices, un partido. Sí, Liga MX. Una Liga MX. Liga MX. ¿Quién juega hoy? Hoy juega Mazatlán contra Juárez. Ese partido es a las 7 de la noche a través de TV Azteca. Muy bien. Dame las últimas preguntitas en deporte y luego vamos a otro tema de suma importancia. Vamos acá. Los jugadores de la Selección Nacional de Honduras, ¿no temen perder un partidazo porque ellos siempre ganan? No. No temen perder un partido porque ellos siempre ganan. No, no, no. Hablando monetariamente. No, 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 no. Nadie que porte una H en el pecho puede pensar así. O sea, yo quiero pensar que no es así. Me estás hablando de ganar. Dinero. Que con la Selección no ganas. Estamos hablando que la Selección es un llamado que se da. Sí es cierto y bien es cierto hay premios por destacar. Los premios son por ganar los partidos. Y los premios van para la federación. Y esa federación es la que distribuye esto. Así lo tengo entendido yo. Ahora, ¿qué te digo? Vos decís que no ganan porque ellos ganan aparte. Si me estás hablando de los jugadores, por ejemplo, que son legionarios, que están fuera del país, están ganando mucho mejor, ¿verdad? Que un jugador que está en Liga Nacional. Y no ganan y no se arriesgan porque se están cuidando. No, no quiero creer eso. Es que Relí Maradiaga me dice que ellos cuando pierden, normal, no pasa nada. En su rostro se ve como si no hubiésemos perdido sin tomar en cuenta la decepción de un país que los espera como una victoria. Ellos se deben. Mira, el jugador se debe mucho a su club. Y lo vimos ahora. En la lista de convocados para el partido ante Costa Rica estaba Luis Palma. Y tenía una ligera lesión pierna izquierda. No lo prestaron. El señor Rogers, su técnico allá, dijo, lo siento, no vas. El llamado a la selección, sí, pero no vas porque te debes a tu equipo. El equipo es el que te paga. Nosotros somos los que te trajimos para acá. Entonces, ahí voy. A mí me encanta, por ejemplo, la actitud de Palma. Él estuvo bien sentido por no poder estar en el encuentro. Pero lo que dice Relí, fíjate que no está alejado de la realidad. Yo creo que sí. De repente, en algún momento hay jugadores que, ah, bueno, ok. Yo me regreso para tal país. Allá me pagan muy bien. Voy a ir en euros. Con la selección ya vimos que no vamos a hacer nada. Y posiblemente, yo quiero pensar, yo soy más romántica. Yo quiero pensar que no. Yo quiero, ya me ha tocado, pues, tener la H en mi pecho e ir a jugar fuera representando el país. Y créeme que ese es un orgullo espectacular. Escuchar tu himno en un estadio que no es de aquí. Es una cosa impresionante. Entonces, pues, a pesar de la experiencia que muchos jugadores tengan, yo quiero pensar que no son así. Muy bien. Regálame una palabra puntual a la siguiente interrogante para salir del deporte. ¿Nuestros jugadores de la selección nacional son millonarios? No, no creo. ¿Ellos tienen mucha hambre por crecer? Sí. Sí, estoy segura, claro. ¿El señor Reynaldo Rueda fue una excelente elección? Sí. Sigo pensándolo. Sigo creyendo en él. ¿Qué debe pasar en la federación para que cambie? O cambiar mentalidad o cambiar directivos. ¿Nuestro gobierno actualmente invierte mucho en el deporte? En el fútbol, sí. ¿Crees que el gobierno está de la mano con el fútbol? No te sabría contestar al 100%. A eso no tengo ese conocimiento. Muy bien, cerremos ahí. Te cuento algo para que nos reamos un poco. Tengo acá unas preguntas un poco caxiosas. ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¿Qué me va a hacer hablar? Retírame una. ¿Puedo darle un sorbo a esto? Ah, sí, es tuyo. Discúlpame, no te he dejado ni siquiera. Es que nuestras prácticas son bien entretenidas. Estoy bien entretenida. Vamos a ver. Digo yo para agarrar valor porque yo no sé qué hay en ese bowl. Ya me dio miedo. A ver. Hay algunas preguntas caxiosas. Ajá. Toma una, toma una. A ver, sí. Te voy a ayudar por aquí. Ahí está bien, ahí está bien. Te lo saco. Puedes ponerlo ahí en el suelo si quieres, no hay ningún problema. Ya, aquí está. Ya me he decidido. Sí. Una pregunta por ahí caxiosa. Son interesantes porque nos ayudan mucho a nuestra sociedad con tu respuesta sobre esos temas. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son las principales señales que delatan a un hombre infiel? Ah, ya se ponen nerviosos, ¿verdad? Las principales señales que delatan a un hombre infiel. Sí. Híjole. Híjole. ¿Qué podría ser esa principal? La principal. Una. Ah. Ya, las llamaditas misteriosas. Él, ya vengo. Me están llamando. De la oficina. Se va, se pierde. Ya. Otra señal, amigas, es, no sé, salís a comer con alguien, tenés tu celular ahí. El celular es pantalla para abajo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. La pantalla hacia abajo. Sí, la pantallita para abajo y en silencio. Amiga, hágale una llamadita, aunque usted esté ahí enfrente y si lo anda en silencio. Adiós. Digo, esas. Esas dos. Sí. Creo yo. ¿Qué debe hacer una mujer al meter estas señales en su pareja? Ay, mira, ese es un tema bien complicado y doloroso porque me imagino que muchas de las que nos están escuchando están pasando por alguna situación así. Yo me puedo reír leyendo eso y diciendo, ya que ellos ponen cara como de pícaros, pero es una situación complicada. ¿Qué pueden hacer? Por lo general, hacemos todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Muchas actuamos con violencia, vamos y reclamamos y enfrentamos de un solo porque quiero saber. Están las otras que se ponen modo investigación, modo detective y ya comienzan a averiguar por su parte. Pero yo aquí te digo que lo que debe hacer es pedirle mucho a Dios y con inteligencia y sabiduría encarar el problema porque de ser cierto solo está en su mente y en su corazón. Son si perdona y quiere seguir o si dice, vamos a darle vuelta a la página y yo de aquí me voy. Guau, retirarse. Sí. No soportar una traición. Yo no, no es que yo no soy de ese tipo. Muy bien. Vamos cerrando contigo, Diana, qué rico podcast, bien entretenido. No puedo irme sin preguntarte esto. Te casaste en el 2018. 2018. ¿Sigues casada actualmente? Sí, estoy casada. Yo vi un programa diciendo que tú no publicabas una fotografía con tu pareja desde hace un año atrás. Sí, más. Y algunos medios dijeron es que posiblemente hay una separación ahí. Ajá. ¿Cómo está eso? Sin comentarios. Sin comentarios. Muy bien. Gracias. ¿Cuándo crees? Relly habló de que está harto de los amistosos. Ah, los partidos amistosos. Todos. Entre El Salvador, Costa Rica y, bueno, Costa Rica, de Costa Rica para allá, dijo Relly. Por lo menos de Costa Rica para allá. Ok. ¿Qué piensas al respecto? Estoy de acuerdo con Relly porque es el tipo de rival. Yo creo que el último amistoso de peso que tuvimos fue contra Argentina un mesecito antes de que se convirtiera en campeona del mundo. Y ese fue el partido de verdad de peso, de peso. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el, sí, fue en el año que Argentina quedó campeona del mundo, que fue en 2022. O sea, que llevamos dos años sin un partidazo de peso. Así de peso. Dos años. Estamos hablando que, bueno, tenemos ahorita fuego con Cuba, El Salvador. No son realmente, no podemos minimizar a los demás, pero si queremos lograr cambios, queremos ver mejoría, los rivales tienen que ser mejor. Entonces, sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con Relly para tener ese tipo de amistosos que tal vez no te van a abonar mucho, preferiblemente enfocarte en microciclos de trabajo y continuar trabajando aparte porque difícilmente se va a lograr algo, aunque los amistosos siempre aportan, pero aportan cuando te enfrentas a selecciones de peso que, tengo entendido, no es nada fácil también conseguirlos. Son caros. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, Diana Paz HN, así como en TikTok también y en Facebook, Diana Valladares Paz. Envíe un mensaje a la gente que te quiere muchísimo. Ay, yo, gracias de verdad. Y fíjate que es bien bonito sentir el amor, el cariño de la gente. Un abrazo a todos ustedes. Perdón por cómo vine hoy, no me sentía muy bien, pero aquí estoy. Yo cumplí, Jorge. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias, de verdad, por el apoyo. Han sido 20 años espectaculares y yo espero pues que duren un poquito más porque me encanta lo que hago, amo lo que hago y gracias también a las personas que me han brindado su apoyo. Voy a seguir haciéndolo. Así es, Diana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Familia, nos vemos en un par de minutos con otro podcast con un invitado muy interesante. Hasta entonces.